... Don Aquilino, ¿puedo usted dejar si quiere el tamboril y la gaita y quiero venir un momento a hablar con nosotros? ¿Aquí mismo? ¿Puedo hacer que se haga el micrófono? Bueno, no... Ojalá, ¿cuántos años está usted, don Aquilino? 88 26 ¿Ell está en Sastre? Sí ¿Y es el único que hace los trastos de Maragato? Sí, señor ¿Es mi típica la boda a Maragata? Pues de lo más típico Lo más típico y de lo más bonito, que tal vez es una de las muchas tradiciones que había en España ¿Cuánto tiempo hace que hace este traje de Maragato? Pues, como 70 años, yo no lo sé Lo que usted hace es de hombre, ¿no? Y de mujer también Sí ¿Y nos quiere explicar un poco cómo es tu traje de la mujer Maragata? ¿Qué es lo que lleva? Un manteo, me parece, ¿no? Sí, lleva, antes llevaban un rofajo, un manteo de color y luego otro negro arriba Luego un pañuelo que llamaban de mil colores, otras lo llevaban cada una como podía ¿Y el traje de dónde? El traje de Maragato, ¿cómo es? Pues el traje de Maragato, principio con unos canzones de paño Y son unas bragas que son grosel Luego la hermilla que es de paño también Y después lleva un cinto por arriba, el chaleco, ese encarnado ¿Usted se casó con la tradición Maragata? Sí ¿Y cómo es esa tradición? Pues primero se va a buscar la novia, o esto, la madrina a su casa y se lleva para junto a la novia Y luego se va a buscar el padrino Y el padrino va a buscar a la novia a su casa Y luego va toda la corporación a casa de la novia Y en esto le echa la bendición los padres, los padrinos Y ya salen y luego le cantan, sal casado de, o esto, despídete de mañana hermosa ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? De la casa de tus padres, que hoy es la última vez que de ellas solteras salas Y después se van a casar, claro Y luego se celebra la misa y a la salida de misa le cantan, sal casado de la iglesia Que te estamos salvando, para darte la enhorabuena que sea por muchos años Después de la salida de la iglesia, viene el banquete Van a la puerta de la casa a la boda Y allí le cantan eso de, sentados, casada, ensinada en ramada Sentado de madrina, ensinada florida Y le entregan un mazapán y las chicas están indicadas a la boda Y a continuación, a terminar eso, bailan los bailes típicos que se usan en el pueblo Como que sea, porque en cada pueblo no es igual ¡Ah! 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 ¡Ah!